La región nororiental china de Jilin continuó con su goteo de nuevos positivos de coronavirus y sumó dos más este domingo de un total de siete nuevos casos registrados en el país asiático. Tras la provincia de Hubei, cuna de la pandemia, el noreste de China ha sido el punto más conflictivo para las autoridades locales, que en las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar la frontera con Rusia después de detectar un goteo de ciudadanos chinos infectados procedentes de territorio ruso. En los últimos días han emergido nuevos casos de transmisión local en Jilin y en la vecina provincia de Liaoning, aunque en esta última ya no quedan casos activos según la prensa local. Desde el pasado día 11, la cifra diaria de nuevos contagios en China se ha mantenido por debajo de la decena. Además, las autoridades sanitarias informaron que el número de contagiados activos en el país asiático es de 82, de los cuales 8 se encuentran en estado grave. Así, el número total de decesos por la COVID-19 se situó en 4,634, entre los 82,954 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.